Los bomberos lograron controlar un incendio forestal en la isla griega de Creta, que el fin de semana obligó a decenas de personas a huir de sus hogares. El fuego, que se desató el sábado, se extendió por el bosque montañoso al este de la ciudad costera de Hierapetra, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de los pueblos de la zona. Las autoridades griegas emitieron su segundo nivel de alerta más alto, ya que en los próximos días se esperan fuertes vientos que podrían avivar aún más las llamas.